Mis sueños y mi fe, y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has borrado mi pecho grabado como si fuera ayer. ¿Viste, boluda, la del segundo piso, las tetas que se hizo? Que hija de puta, boluda, pará, y los chabones todos mirando en las tetas como si no hubiesen visto una puta teta en su vida, ¿qué les pasa? Este es el tamaño, es la desproporcionalidad, lo que se llama la atención. Disculpen, mire, yo me vengo a inscribir para el concurso de canto, porque yo canto en el peatonal. Pero es que es imposible no verlo, ¿no viste lo que es? Mire, yo lo sé. Sí, 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 a ver, señor, ¿usted qué necesita? Por el concurso. ¿Qué concurso? A ver, a ver. Esto tiene que ir al segundo piso. ¿Al segundo piso? Sí. Bueno. Ay, Dios, cómo molesta la gente. Me tienen alta con los concursos estos de mierda. Que nos suban el sueldo, por lo menos. Por lo menos, quizás que tienen guita para concursos y nos suban el sueldo a nosotros que nos pasamos laburando. No, no. No, no. Y nos salimos. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 No, no. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué no se usa el ascensor, Chavo? Pero sí me han dicho que... ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Eh, pero pere. Disculpe. ¿Usted es pere? Sí. Yo soy pere. Ah, bueno mire, yo soy cantante, yo canto en la peatonal, quería anotarme para el concurso este que... Bueno mire, yo canto, yo no sé por qué... Sí, 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 no, lunes, miércoles y viernes, hoy es jueves, tenés que venir mañana, viste. Pero mirá, pasa que yo no puedo estar viniendo todos los días y ahora no saben, me corto un huevo y subí por la escalera. Lo que pasa es que hoy es jueves, tenés que venir lunes, miércoles o viernes. ¿Entendés? Hoy es jueves. ¿Y es jueves? ¿Qué es que crees que sos? ¿Qué es que crees que sos? Señor, señor, hoy es jueves, ¿sí? Venga mañana y vemos que se nos. Muchas gracias, ¿eh? Va, a ver. ¿Qué está? ¿Qué se cae? Hola, Martita. Ahí baja un renguito. Recibile la carpeta del concurso para que no tenga que venir mañana, ¿sí? ¿Qué? Ay, sí, señor Pérez. No se preocupe, no se preocupe. Cuando pase, yo se la tomo. No se preocupe, señor Pérez. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. ¿Qué es quenez o no scary, señor Pérez. Gracias por ver el video.